Ya el Supremo hace dos años dijo que el voto por correo no era fiable y, por cierto, en Francia se prohibió en el año 75, si no recuerdo mal, porque vieron que era incontrolable el voto por correo. Nosotros hemos hecho aquí varios programas al respecto de lo que pasó en Estados Unidos y, evidentemente, el voto por correo es incontrolable y había que eliminarlo. Pero hay quien dice que lo quieren eliminar para meter el voto este electrónico con las famosas maquinitas estas que pueden dar. No sé, estoy oyendo toda clase de teorías o de por qué ahora, de pronto, a pocos días de las elecciones, pues sale como una escandalera tantísimos casos. No solo de eso, sino también han salido un secuestro en el que ha participado el número dos del PSOE en Andalucía, una paliza que ha dado también un dirigente del PSOE en Canarias a otro que lo ha mandado al hospital. En fin, toda clase de cosas que está... La verdad que yo estaba aburridísimo de la campaña y ahora últimamente me lo estoy pasando bien, le siento toda la mierda que va aflorando y que no hace más que deslegitimar este régimen, aún más para los que todavía confiaban en sus políticos y tal y cual, pues bien, no sé que oye que esto es una golfería.